¿Cuál es el número de personas que van a participar durante los 10 días de celebración del WorldPride? El plan que preparamos la estrategia para poder dar cobertura y dar alojamiento a todas esas personas fue tener unas conversaciones y unas reuniones con diferentes soluciones de alojamiento, hostales, hoteles aglutinados en la Asociación Empresaria de Hotelera de Madrid que ha brindado su colaboración, su apoyo y su información. Yo creo que los precios han aumentado en el orgullo, sobre todo por una cuestión de oferta y demanda, no porque haya una burbuja o especulación al respecto. Yo no diría que haya una burbuja de alojamiento, lo que sí que hay es que se ha incrementado muchísimo la oferta de alojamiento para estas fechas. Hay otras empresas o compañías que trabajan habitualmente como Airbnb y otras que han ampliado su oferta. Esto no lo controlamos nosotros, no está dentro de la organización. Otra cosa sería la parte del mercado inmobiliario, que ahí sí creo que puede estar afectando de alguna forma, pero en lo que es el negocio hotelero, en la industria hotelera, creo que no. La opción es seleccionar listas muy afortunadas y esto ayuda a más personas a viajar el mundo y a conectar con la comunidad gay global. El World Pride, como cualquier otro gran evento en Madrid o en otra ciudad, se produce ese lógico, yo no diría burbuja, pero que responde a la oferta y la demanda. Esto ocurre cuando es una final de la Champions, cuando es la final de la Copa del Rey en Madrid, con lo cual esto obedece a las leyes del mercado de influencia en esas políticas. Nosotros somos un hotel emblema del orgullo gay. A nivel hotel no nos afecta el que haya competencia. De hecho, Roommate tiene una empresa que es Bimate, en la cual nosotros lo que queremos es llegar a cuanta más gente mejor. Se trata, al final, de economía colaborativa.